Hola que tal mi gente de la vida divertida de Android YGRE Espero que estén bien, en esta oportunidad les quiero dar a conocer un pequeño video tutorial De como crear libros electrónicos en nuestro sistema Android Como pueden observar el programa se llama Android Book A través de este programa nosotros podemos crear libros electrónicos Cambiándole el icono, poniéndole también un wallpaper y otras cosas más Para ello nosotros tenemos que instalar entonces el programa Android Book Déjenme decirles que este programa, el interface está completamente en inglés Y solamente está en forma trial que sería válido por 30 días Ahora, si ustedes quieren tener el programa desbloqueado Lamentablemente yo lo tengo desbloqueado pero estaría en el idioma ruso En sí, el interface es completamente fácil y sencillo Ahora, para que trabaje al 100% este programa de Android Book Tienen que tener instalado sí o sí Java número 7 Si tienen un Java 8, lamentablemente el programa no va a trabajar Por ello les recomiendo si ustedes tienen instalado ya el Java en la versión 8 Desinstalenlo, instalen el Java versión número 7 Como pueden observar aquí yo lo tengo, lo pueden bajar en la misma página oficial de Java Setup Aquí yo tengo la versión 7 Entonces una vez que ustedes hayan instalado el Java y hayan ejecutado el programa Ya podrían trabajar al 100% sin problema alguno Ahora, ¿Cómo vamos a crear nuestro libro electrónico? Para ello nosotros lo vamos a dar donde dice aquí New Y vamos a crear el nombre de nuestro libro Que sea por ejemplo Fiestita El autor del libro que sea G Y ponemos elegí la categoría que nosotros queramos Por ejemplo, vamos a dejar en Prosa Y le vamos a dar en OK Hemos creado entonces ya el libro Y ahora vamos a insertar los siguientes textos Para ello ustedes pueden importar el archivo de Word O de lo contrario pueden ir escribiendo de forma manual Para ello yo me voy aquí donde dice Agregar Le doy aquí en Agregar Y elijo el capítulo que sea el capítulo número 1 Por ejemplo Le doy en un OK Y aquí inserto el texto Aquí yo tengo ya un texto Como podrán observar Voy a insertar fiestas navideñas Luego en Copiar Y lo pego aquí Compréstimo, listo Ahora creo otro capítulo número 2 Le doy aquí Y creo número capítulo número 2 Le doy en OK Y pego el siguiente texto Para que se vea muy bonito Copiamos Pegamos Creo otro capítulo Capítulo número 3 OK Y aquí inserto el siguiente texto de la tercera hoja Copiamos Pegamos Y listo Como pueden observar entonces Aquí tenemos 3 capítulos Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Ahora Una vez que nosotros hemos añadido el texto Como pueden observar aquí Ustedes tienen diferentes herramientas Incluso también pueden añadir imágenes Ahora entonces una vez que nosotros Hayamos escribido el texto La cual está dividido en 3 capítulos Nos vamos donde dice Aquí en configuración Si ustedes quieren Contener una configuración Aquí nos vamos donde dice Display configuration Como pueden observar aquí tenemos El fondo de color El background Podemos cambiarlos El color que nosotros queramos Para que se refleje nuestro libro electrónico También podemos nosotros cambiar Este wallpaper Como pueden observar Podemos poner nuestro propio wallpaper Por ejemplo voy a poner El mío que yo había creado Ahí está Libro Android 2017 Le doy en OK Y como pueden observar Aquí está mi wallpaper ¿No? Ahora Lo puedo yo cambiar el ícono Como pueden observar Por defecto van a estar estos íconos Yo también he creado mi propio ícono Ustedes pueden crear su propio ícono Mediante el programa Photoshop Ahí está Ícono Le doy aquí Cambio aquí también el ícono Listo Y como pueden observar Aquí yo tengo mi propio ícono Tanto como mi propio wallpaper Al momento que yo abra Mi libro electrónico Le doy en OK Y ahora entonces vamos a procesar Nuestro libro electrónico Para ello nosotros nos vamos Donde dice Bull Le damos clic aquí Y aquí le vamos a dar En siguiente Y aquí elegimos O cambiamos el tipo de nombre ¿No? Por ejemplo Le hemos puesto como fiestita Vamos a darle fiestita Dos Y aquí como pueden observar Tengo diferentes libros electrónicos Que la cual yo he venido creando He venido probando Le doy aquí en guardar Le doy en siguiente Y vamos a esperar Que solo el programa Haga su trabajo Y listo Aquí nos dice Que ya el libro Ha sido creado Y para ver la ruta En donde se ha guardado el libro Presionamos aquí Donde dice Abrir ruta De la carpeta Y vamos a observar Que la ruta de la carpeta Está en la unidad Set En la carpeta Android App Book Y aquí vamos a observar Nuestro Archivo En el formato APK Que sería Fiestita APK Ahora Este archivo Lo vamos a enviar A nuestro teléfono Entonces Lo voy a enviar A mi teléfono Entonces una vez Que nosotros Hemos pasado El archivo A nuestro teléfono Entonces procedemos A instalarlo Como pueden observar Aquí yo he creado Una carpeta de libro Y en ella Va a estar el archivo Que acabamos de crear Mediante el programa Android Book Aquí vamos a observar Y el archivo Se llama Fiestita 2 Cliqueamos Y lo instalamos Como cualquier APK Yo he instalado Déjeme decirle Que el programa Android Book Era una versión Trial Y por ahí No solamente Va a estar Un poco Restringido El archivo Como pueden observar Aquí yo lo he instalado Y aquí podrán observar Mi icono Hago clic en ella Y vamos a observar Entonces El archivo Que nosotros Hemos creado Aquí Como pueden observar Ese es el icono Que yo le he cambiado Que viene con el nombre Del libro G-Android-Higra 2017 Ahora si nosotros Queremos cambiar Algunas configuraciones Nosotros solamente Podemos ver En la parte inferior Que nos da Diversidades De herramientas Para ello Nosotros vamos a cambiar Por día Y de esta manera Se va a proporcionar Entonces El libro Electrónico Que acabamos de crear Déjeme decirle Como hemos creado A través del programa Android Book De forma trial Está muy restringido Y solamente Nos va a permitir Visualizar dos páginas Mientras tanto Yo había creado Anteriormente Otros libros electrónicos Mediante ya El programa Desbloqueado Donde ahí Ya me permite Hacer el uso De todas las herramientas Como pueden ver Aquí yo he creado Un archivo Que viene con nombre Navidad Y de esta manera Nosotros podemos Ir visualizando Como pueden ver Ahí está Y vamos leyendo El libro Que nosotros Hemos creado Aquí tenemos El capítulo Número 2 Capítulo Número 3 Capítulo Número 4 Y la hora También nosotros Podemos darle De otra manera Para que se visualice Nuestro libro Electrónico Como de esta manera Como pueden ver Solamente le damos Aquí en next Next Pero es un poco Muy a la antigua Pero también Ustedes tienen En la configuración El tamaño De la letra Vamos a ponerle Por ejemplo Una letra Más grande Por ejemplo Vamos aquí Donde dice Configuraciones Le vamos a dar Por ejemplo Que sea Número 13 Salimos de aquí Abrimos otra vez Y ya Como pueden observar El texto Está un poco Más grande Como pueden observar Ha sido De una forma Muy sencilla Y muy fácil De poder crear Nuestro propio libro Electrónico Gracias a la ayuda De Android Book Si ustedes quieren La versión Hackeada Desbloqueada Lo voy a dejar En el enlace En la descripción De video Para que ustedes Lo instalen Como cualquier programa Pero tengan en cuenta Que estaría en el idioma Ruso Ya que el programa Es el idioma Inglés Tendría restricciones Y tendría una forma Trial Si les ha gustado Este video Denle un manito arriba Suscríbanse a mi canal Sigue en mis redes sociales Como Facebook Instagram Y a la vez También en Google Plus No se olviden No se olviden Compartir este video Comenten Que les pareció Este programa Y ahora Ustedes pueden Crear sus libros Y dar a conocer A todo el mundo Conmigo sería Hasta la próxima Moussir Ruso Всем пока Всем до свидания Y hasta la próxima Hasta la próxima Chau chau